Vengan a ver qué traigo yo, en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Es voz de tango modulando en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son, que es cada vez más dulce y seductor. Vengan a ver qué traigo yo, en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Es voz de tango modulando en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son, que es cada vez más dulce y seductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!